Fue una idea que se empezó a forjar a finales de abril del año pasado, perdón, de este, un poco también nos despitan la fecha, ¿no es cierto?, abril de este año, y tomó forma mediante una ordenanza a finales de junio y principios de julio de este año. Bueno, se trató en el Consejo de Liberante y fue aprobada por una alta mayoría, en donde esto se trata de la ampliación del Comité de Emergencia de la Ciudad Capital, donde se incorporaban actores de la actividad privada, ¿no? Actores de la actividad privada que se refería sobre todo al sector de la construcción, los gastronómicos, los hoteleros, las empresas de viajes y turismos, y las agencias profesionales independientes, en fin, todo lo que hace que nuestra ciudad, que es una ciudad de servicio, que conforman toda la trama económica privada de nuestra ciudad. El porqué de esta ampliación del Comité, como para empezar a escuchar otras voces y empezar con todas las decisiones que se tomen del ámbito del gobierno, minimizar todos los efectos de la crisis de la pandemia. El objetivo principal, donde ayer se realizó la primera reunión virtual, fui invitado por el Intendente a los efectos de ir paliando todos los, como ya te decía, ¿no es cierto?, todos los efectos secundarios que va causando esta pandemia y tratarlos de minimizar lo más posible. Sabemos que entramos en esta pandemia en 18 de marzo, pero todavía no avizoramos una salida y esto me parece que nos va a acompañar por un buen tiempo más. Entonces me parece que el diálogo, escuchar y que todas las decisiones del gobierno estén en sintonía, no para perjudicar más de lo que ya está la actividad, sino para que esto, vuelvo a repetir, minimice todos los efectos secundarios. Hoy en día el tema hotelero, por ejemplo, hasta que no vengan, se empiece esta pandemia, que es una gran crisis de movilidad. Entonces hasta que no se abran los aeropuertos, se regularicen las vías de comunicación, esos sectores todavía están muy complicados, lo mismo que lo que se refiere al turismo. Ya el intendente por lo menos fijó, no el día exacto, pero más aproximadamente entre 10 y 12 días a la convocatoria a una nueva reunión.